Porque mi vida Yo en ti, mi Dios, que solo tú, tú eres grande Escondido está mi vida en Dios Escondido está mi vida en Él Que en Él mi vida está muy segura Mi vida en Dios está muy segura Escondido está mi vida Escondido está mi vida En Él mi vida está muy segura Mi vida en Dios está en Él Y el diablo no lo puede tocar El diablo no lo puede tocar Porque mi vida está muy segura Porque mi vida en Él El diablo no lo puede tocar No, 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 no El diablo no lo puede tocar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi vida está escondida en Él Porque mi vida está escondida en Él No, 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 no Pero recuerda mi hermano, Dios siempre estará con nosotros ¡Prepara su tarea, cha, vamos! Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él Mi vida en Él está muy segura Mi vida en Dios está en Él Escondida está mi vida Es palabra con gozo Escondida está mi vida en Él En Él mi vida está muy segura Mi vida en Dios está en Él El diablo no lo puede Oiga joven señorita El diablo no lo puede Porque mi vida está escurrida en Él Porque mi vida está escurrida en Dios El diablo no lo puede tocar El diablo no lo puede tocar Porque mi vida está escurrida en Él Porque mi vida está escurrida en Dios Y hoy declaramos tu nombre señor Que cuando tú tú eres grande Música 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 ¡Adién! ¡Gloria a Dios hermanos! Gracias.